Milton Benítez Carlos Florenciañez, camiseta 17, reemplaza a Milton Benítez arrancará el segundo tiempo del partido Pablo Velázquez va a mover la pelota Velázquez va a jugar para Wilson Pitoni muy interesante lo que ofreció en materia de propuesta, de movilidad, de presión, de dinámica, libertad un equipo muy veloz, muy rápido con muchos jugadores pequeños en la mitad de la cancha pero con rápida circulación del balón, con muy buena presión ya se hizo el cambio, ya se hizo la variante ingresó Florenciañez, va a jugar de media punta sí, delante de ofensivo por la izquierda Velázquez va a tocar la pelota le va a dar a Pitoni señores, está en marcha el segundo tiempo Patito Aquino ya lanzó corre Maciel por derecha ahí está Manuel Maciel Wilson Pitoni Pitoni tocando la pelota para Velázquez Florenciañez entró abajo me pareció que hubo plancha de las que se cayó hacia atrás tocó enciso, enciso para Villasanti Villasanti levanta, alcanza a Yalla intenta visitar al Patito que se negó a jugar porque estaba impedido entró muy fuerte, Florenciañez en su primera y también me dejó la sensación de que fue una infracción va a sacar a Villasanti, arriba Raúl Román el golpe de cabeza de Vera en el salto Pablo Velázquez va saliendo sujeto a izquierdo de Erle Cardoso ahora Florenciañez Cardoso ya con miedo el reflejo de Carlos Humberto para él presiona Maciel Maciel tirado como extremo por derecha últimamente ya no es novedad esto de que un zurdo fue por derecha o el derecho por izquierda se está utilizando mucho como lo hacía Robben y como Robben, como Messi va Raúl Román sigue Román Román intenta meterse porque no es por ejemplo que es derecho vascular como el tema por izquierda en Cerro Porteño va Velázquez, se escapó ganó, sigue Velázquez no lo acompañó Maciel no se entendieron regaló Velázquez quiere ser un toque corto para su compañero ahora no fue Vladimir Duarte el que se equivocó esta vez el regalo fue de Servín no lo aprovechó Velázquez en esta oportunidad Gustavo Novera intentaba el pase González pisa el balón llega Gustavo Novera gana el empate Esteche Esteche marcado por Ayala juega por izquierda Cardoso proponición aquí para Román intentó Román Gustavo de Salaria el arco dice que siga la pelota entregará para Enciso el remate bajo Bernardo Melina con qué potencia le pegó Enciso porque lo que están dos y no más tocando se había rematado con mucha fuerza un giro libre en el primer tiempo aquí prueba de media distancia creo que fue en buena dirección pero sin crear ningún problema a Melina vamos a ver el remate pero antes cuando intentaba levantar la pelota Román dio la impresión de que Salaria levanta los brazos para interpretarla a ver si podemos tener esa secuencia la mano de Salaria o la protesta de la eventual mano de Salaria allí aparece Pitoni había perdido el Paco Esteche contra el clima una de las claves de libertad es no dejarle manejar la pelota al Paco Esteche que está muy nervioso por derecha Enciso Enciso mete el centro alto arriba domina Bernardo Medellín con interesante Enciso aquí está levanta la pelota le pegó la cabeza en la cara fue en la cara volvió bien Melgarejo como va sobre el costado izquierdo Jorge González González entrega para Sergio Patito Aquino hizo el balón al Patito Aquino Aquino entró fuerte abajo pero la pelota Enciso se enoja al Patito Aquino advertencia de Melgarejo y Melgarejo muy pervisivo tiro libre que va a corresponder a libertad mira Patito Aquino espera Pablo Velázquez va subiendo Bernardo Vera lo van a esperar a Alberto Román se fueron a ver ahí Román para buscar el golpe de cabeza Velázquez se espera le pegó Sergio Aquino pelota alta para Román para Román rechazo Mario Villasanti va a buscar al Dolmedo rechaza a Berlín Cardoso corre Raúl Román marca Pedro Sarabia Sarabia de cabeza saco de mano Román ya cumple la pelota entregada para Berlín Cardoso Cardoso saco Teche continúa Teche por izquierda para Berlín Cardoso se acomodó Florencia vino al centro al área saltó Cano le quedó Enciso cruzó por el área Enciso su intención era pegarle al arco no le salió Vitón y tocó mucho más abierto ahora hacia la derecha tratando de llegar con profundidad por allí aquí lo que intentó hacer un remate hacia el arco le salió como un pase así paralelo al arco más abierto el partido porque Luqueño lo plantea así saque el lateral que va a corresponder a Libertad al Golmedo sobre el costado derecho Golmedo para Víctor Ayala Ayala cruzó porque González quiere González te pecho sigue González marca Gustavo Noguera y gana Libertad 1 a 0 González busca compañía se le acercó Ayala la pelota para Víctor Ayala marca el Paco Teche sigue Ayala tocó para Patito aquí no va a girar le va a pegar Pitón y mira el arco le pegó Pitón ahora saque de arco está crecido el fútbol de Luqueño es decir que algo bastante parecido a lo que había manifestado en los primeros instantes del partido una necesidad además para el equipo local que necesitaba esto de reencontrarse con el juego no digamos de que ya lo logró pero por lo menos está dando alguna señal el Florencianes es el grupo de Monito no se fue a Ovesur por algunas dificultades disciplinarias no se fue a Ovesur el deporte de Mirá está va Maciel está en el área viene un centro atrás Velázquez Velázquez tiró Villa Villa y lo sacó el córner tremendo tiro de Pablo Velázquez igualmente y eso demuestra lo que aquí lo que se demuestra es la gran capacidad que tiene Pablo Velázquez para producir situaciones de riesgo con poco se las arregló para desde la media luna sacar un gran remate hacia el arco córner para libertad espectacular manotazo de Villa Santi para salvar la portería córner a Ayala le pega Román está en el área Velázquez Sivera para cabecear tiene el córner de Ayala con comba peligroso Román Villa Santi quiere el contragolpe el arquero sale rápido y pide la salida a Vera que siga avise el género de la ruta está con Mario Villa Santi no, lo dejó porque Villa Santi para mí que provocó esto fue a buscar el contacto con Vera sobre el costado derecho lo dirá le dió al Paco Eche y una cosa es obstaculizar la salida del arquero para jugar rápido y otra cosa es que el arquero venga y choque contra la posición que ya tenía ganada el hombre de libertad Román centro de Novera buena pelota bacano saltó al medio y aquí está el córner córner para Sportivo Luqueño que logró meter la pelota en el área rival y es otro partido y uno vio lo que pasó a partir del gol de apertura de Pablo Velázquez realmente va a entender que aquí hay una diferencia muy grande en el trámite del juego tiro de esquina córner y en el centro cerrado el golpe de cabeza de Pablo Velázquez va a buscar el rebote Lorencia Añez que mete un centro rebota el balón y Velázquez y Velázquez contragolpea con Maciel va Maciel le rebota Enciso el balón saque lateral hasta se afortuna Enciso esa pelota pasaba y le daba la gran posibilidad de la libertad de usar el contragolpe Víctor Ayala adelanta corta Enciso sale para Sporting Pequeño Coca-Cola disfruta del futuro en tiempo van siete de la complementaria sigue arriba libertad 1-0 toca Ángel Enciso juega de Ricardo arriba Raúl Román la pelota para Cano la marca de González falta contra González que así ya dice el árbitro Gustavo Noguera Ángel Enciso es Cano en que va la pinta de Cano engancha sigue Cano en el área moverizo pero desordenado termina cometiendo falta le toma el brazo al jugador liberteño Cano probó todos los posibles escapes de la marca que tenía planteada sobre él pero no le de esa parte Coca-Cola esponsor oficial de la selección paraguaya muy lindo el partido en este arranque en el segundo tiempo tiene muy buena actitud nuevamente de Luqueño tiene que estar atento de manera a que no se le vaya escapando de las manos esa situación tan cómoda que tenía en el partido personal no sumó Betubita y el comentario de Gabriel Casenave se acará desde el fondo Luqueño llegó internet un mega de personal tan rápido que vos también vas a ser más rápido levantó Vladimir del salto Saraglia el control es de Enciso Ángel Enciso intenta anticipó el número pasó al ataque Olmedo devolvió Pitoni pegadito la raya Olmedo la pelota está en juego espera Velázquez espera Maciel vino para González saltó cabeceo al medio busca Maciel está en el área González tiró se salvo Luqueño Enciso Vizia busca la salida de Erles Cardoso llegó rápido Libertad cruzando la pelota en el área Aurea Azul cabeceo Saraglia pelean Esteche y Saraglia el ganante Libertad ahora Pablo Pitoni llega Patito aquí nomás y él rechazó Carlos un perrito salta Olmedo se queda con Ferluciáñez que sigue a Dicelar se tomó de la cara Olmedo acusando algún golpe levanta Román salta Cano no llegó domina Bernardo Medina ataca Luqueño la réplica de Libertad la jugada dentro del área Aurea Azul no sé si no le cruzaron una pierna adelante a Maciel cuando este después de esa pelota bajada aquí no, no, no se cayó el sol si no lo tocó Vladimir Duarte que había estirado esa pierna la velocidad de Maciel le permitió llegar primero a la posición González en Ciclo Pablo Velázquez Velázquez rechazó esa bono era impactó en su propio compañero de Ciclo en la corta distancia un remate fuerte el impacto fue duro en Ciclo el que está caído en Ciclo en esa misma jugada anterior que comentaban yo vi una una más como se si fue intencional de un jugador de Luque es lo que reclamaba la gente de Libertad Visión Banco está con que están en la Expo Visión Banco para los que quieren llegar lejos pero después al no cobrar el arbitro también se produjo el centro de los testes de Novera que le dio de pleno toda la pasión del fútbol paraguayo a través de Unicanal llegamos a todo el país con las emociones del campeonato que comienza esta noche con este partido sentido y en Ciclo ya se recuperan lo van a retirar de igual manera fuera de este rindo de juego para que prosigue el partido y me preguntan por Miguel Samuyo él jugó en la categoría reserva el partido del día de hoy y Jorge Morera que no está ni siquiera en la reserva porque se operó de las amigas fútbol en vivo para Olmedo para Olmedo Olmedo apurado presionado rechazó de Zurda Servín abrió por izquierda Cano recibe toca Berlis Cargoso Luqueño juega sobre campo contra Dio ahí un Paco Esteche presiona Víctor Ayala y recupera esto le ha funcionado muy bien a Libertad en todo el partido Florencia Ñez Paco Esteche presiona Aquilino saque lateral pero mejoró políticamente mejoró Luqueño y Etole está haciendo muy bien al partido y sobre todo también a las chances que tiene el equipo local de intentar equilibrar la situación jugó por bajo el Paco Esteche marca Saradia sigue Paco el toque sobre el resultado izquierdo Lorencia Ñez tocando bien la pelota tiene buen control parece muy atrevido no ha hecho nada importante hasta aquí pero insinuándose bien el juvenil Carlos Florencia que le gusta dinámica una vez que pueda amigarse con el balón a lo mejor puede desarrollar carreras importantes por el contador con gol de Pablo Velázquez gana Libertad querés tener el gol de Velázquez en tu celular envía la palabra Libertad a las historias más allá del error de la Divino Duarte fue una muy buena definición de Pablo Velázquez que comienza el campeonato marcando para Libertad punteo inciso hacia atrás al arquero epa se durmió Vladimiro ganó Maciel metió en el centro que se introdujo directamente el gol la pelota se cae por encima del travesaño duras entre Duarte y Villazán lo dejó allí expuesto al error incluso la posibilidad de cometer un penal a su arquero Villazán y Vladimiro Duarte al frenarse cuando tenía toda la ventaja de llegar él antes que el rival a la pelota Velázquez con paredes toca inciso va Paco recibió Paco y Romani abre por derecha para Gustavo Noguera Noguera enciso ataca enciso defía Jorge González Coca-Cola disfruta del fútbol y el tiempo 14 minutos aquí en Luque está más liderado Paco entonces juega más la pelota y eso directamente incide en que Luqueño tenga mejor volumen de juego Patito aquí infracción de Paco que el arco no pita es hecha cruza muy bien por izquierda para Berlí Cardoso Cardoso en el centro va Romano va Florencianes remató cayéndose y una pelota termina afuera llegó no es bien Luqueño no puede pedir nada mejor que esto el centro pasado que exactamente a lo mejor no tenía como destinatario Florentiaño pero este aparece por allí detrás del portequeo y se equivoca en su remate de pierna derecha lo vinieron y que hace una vez una presentación de personal personal no se mueve tu vida que dice Víctor Génez si ahora prepara otra modificación aparentemente se viene Néstor Vareiro para ingresar en el equipo deportivo Luqueño por ahora no da indicaciones al técnico de azul para vivir la emoción de todo el deporte en el instante www.tledeportes.com.pi la página líder del deporte en Paraguay va Gustavo Noguera sobre costado derecho Noguera intenta marcadera aquí domina González Maciel se conecta desvía Paco alcanza Vladimir Duarte la pelota para Carlos Humberto Paredes Paredes se rechazó de Zurda aquí el patito Aquino Aquino para Libertad Marcanciso sigue Aquino González juega la pelota para Arnaldo Vera desempolvado por Gregorio Pérez para darle la posición de titular en esta Libertad Arnaldo Vera jugó a González González metió para Maciel sacó Servina con copas de pecho una vuelta Robert Servina una pelota para Paco allí tiene panorama cruzó sobre todo izquierdo para Florenciañez el control de Florenciañez el toque para Robert Servina la pelota para el Paco la habilitación para Ángel Enciso se juega con dinámica con velocidad Enciso para Florenciañez va a encarar Florenciañez tiró rebotó la pelota Nadalberto Román se anima pide la pelota a este chico que le está dando mucha más dinámica al juego Aurea Azul del medio para adelante cambio en Luqueño el segundo del equipo Aurea Azul se va de la cancha Alfredo Cano para permitir el ingreso del número 22 Néstor Varello corrió mucho Cano ya está sobre la cancha Néstor Varello más punta más punta que Cano hay que ver si esa posición central le sirve al equipo Aurea Azul para tener Paco ganó el espacio me dio el centro rechazó Román no fue bueno el centro del Paco Esteche saque lateral coca con la con la selección paraguaya van 16 minutos el segundo tiempo aquí en Luque golpe de cabeza del patito aquí no saque lateral de Gustavo Novera Florenciañez y Paco Esteche se mueven la pelota fue para Florenciañez recibió Carlos Florenciañez exigido Novera se equivoca no fue mal el pase de Luis Florenciañez pero el equipo pide el balón intenta jugar y esa actitud se está contagiando a todos y está levantando de esa manera Luqueño su reminente saca Nogueira la pelota para Vareiro anticipó muy bien a Sarabia viene el historio Vareiro cae Vareiro falta de González el arco dice que no rojo el arbitraje en el Garejo empezando pasara muchas infracción y se quita una mano de Carlos Alberto para Edes se reabría la pelota encostado pone el brazo allí para que no pasara la misma esto fue falta sin ninguna duda y al dejarla pasar a él dice le complicó la situación en el Garejo hay tiro libre y si un banco atiende en horario extendido en 9 a 20 horas cuentan con Wi-Fi a full latis y si un banco también está expopado que quiere llegar lejos juega ya la pelota para ver a centro al área marco inciso sale el Paco Esteche pelota larga para Vareiro que tiene potencia aquí lateral y ahora esto si era para Luqueño lo que no se dio lo que Sarabia hizo fue interceptar la carrera de Vareiro o habrá falta de Sarabia o lateral para Libertad busca Vareiro tiene Vareiro marca Pedro Sarabia aquí Vareiro juega para Duarte levantó Duarte a buscar a Alberto Romana golpe de cabeza de Romana Sarabia desvía aquí juega el patito aquí no Maciel intenta para él puso la cabeza corre Pitoni buen ataque de Libertad va Pitoni por el medio Maciel Pitoni resuelve mal repondrá esportivo Luqueño pero es una aventura del partido cada vez más entusiasmado con el ataque Luqueño y los contragolpes de Libertad que irremediablemente van a ir produciéndose Pablo Velázquez le dio la pelota a Olmedo se metió al área a Olmedo intentó el pase atrás ganó Servino quiere salir jugando Luqueño con paredes entrega al medio recupera Ayala Ayala le pega Ayala le pega le pega Ayala la pelota se abre y se pierde afuera no fueron muchos los intentos de Ayala en este caso la oportunidad se dio era lejos intentando de reaccionar demostrando que puede ser todavía peligroso en este partido Libertad Jacob Villasanti es Bierman cabece a Florencia en izquierda Néstor Barreiro Barreiro puso el cuerpo Barreiro se junta con el Paco este se abre sobre el costado izquierdo para Derlis Cardoso se junta Florencia y por allí vino el centro al área para Barreiro rechazó a Alberto Román el rebote le queda Enciso Enciso perdió contra Velázquez paredes abre toca bien Cardoso Florencia y Terlis Cardoso como viene vino bien vino bien rechazó a Alberto Román crece cada vez más Libertad se está metiendo atrás se está permitiendo empujar cada vez con más fuerza al equipo local que ya poco va reuniendo los méritos necesarios como para merecer la paridad los cambios le vinieron bien a Esportivo Luqueño la pelota para Florencia Añez está en el área se cayó no pasó nada pidió falta Florencia Añez rechazó Patito Aquino quiere Manuel Maciel juega Carlos Humberto Paredes la pelota para Vladimir Urbarte Urbarte para Gustavo Noguera Noguera apretado por González hubo falta parecía que no cobraba el asistente otra falta la muy clara que pudo haber pasado por alto en el garejo ahí es Raúl Román rebota Nenciso va a pelar Nenciso rechazó González puso el cuerpo Carlos Humberto Paredes amenazante Manuel Maciel punteó el valor ahora Maciel antes de Servín saque lateral para Sportivo Urbarte pero de nuevo el partido como ocurrió en algún pasaje de la primera etapa y lo que se está dando cuenta de que está perdiendo el control del juego y de esa manera le está costando encontrar respuesta a esta levantada amímica y ya con alguna dosis futbolística del equipo local llegó internet un mega de personal es tan rápido que vos también vas a ser más rápido sus juguetes tomando 219 4 asterisco 4 4 4 personal no se mueve tu vida sea dueña de la pelota Florencia Ñez él va a ejecutar vareiro está en el área sube Duarte espera Carlos Humberto Paredes va a atropellar Robert Servín le pega Carlos Florencia Ñez libertad atrás para defender la ventaja gana el goma 1 a 0 le va a pegar Florencia Ñez ahora autoriza el árbitro Florencia Ñez el centro arriba sacó de cabeza Victor Ayala Noguera anticipa Maciel presiona sale a contra de libertad con Pistoni va Pistoni perseguido por Román muy evidente lo de Román falta para tarjeta con un pifón muy claro para quien escapaba con la pelota y ahí está la manutención llamado Vladimir Marín camiseta número 9 para la primera para la primera variante en libertad meterá la primera variante Gregorio Pérez el colombiano Vladimir Marín va a entrar por quien vamos a confirmar enseguida pegarle al arco a la indicación del técnico Coca-Cola sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol tiro libre tiro libre para libertad el que acomoda la pelota es Víctor Ayala Román Pablo Velázquez Manuel Maciel y Jorge González instalado en el área rival al centro entró Román rebotó esa pelota en Román córner pegó en el jugador deportivo luqueño porque Adalberto Román no pudo conectar se va a ir el Jorge González dejó su rendimiento en el segundo tiempo pero hizo una espléndida primera etapa el volante el volante el volante se había desviado en Derli Cardoso tras el tiro libre de Víctor Ayala Vladimir Marín con la camiseta nueve para ingresar Horner Víctor Ayala le pega Pablo Velázquez Ibera en el área viene el centro rechazó de cabeza Servini insiste Pitoni Pitoni abrió para Ayala Ayala perfilado para el centro le pegó muy bien vino arriba para Román sobre todo corre la otra zona enciso para sacar Coca-Cola disfruta del fútbol y el tiempo de juego 24 minutos Jando Vareiro controla Vareiro allí se cayó Vareiro falta contra él tiro libre alta y mano se va a producir el cambio se va a producir el cambio ahora sí número nueve para Vladimir Marín después de la monetación se va a retirar Jorge González número 27 primer cambio libertad no le hacen caso a un Mel Garejo ahora sí la carpeta amarilla para Aldo Olmedo es el primero en el conjunto se va de la cancha Jorge González hay tiro libre que corresponde a Sporting Boluqueño le va a pegar el Paco Esteche paredes adelantado Servín también libertad deja arriba Manuel Maciel para el contragolpe Esteche y el tiro libre Esteche y el centro arriba le sobró a todos se rebotó la pelota en el patito Aquino y va saliendo Víctor Ayala Ayala sacó largo con qué precisión le dio a Maciel saca el ciso alcanza paredes Carlos Humberto hacia atrás levantó la pelota Cargoso rechaza Arnaldo Vira así se ve por ejemplo como libertad ya está jugando como más le conviene no como desearía hacerlo en este momento perdió el orden y de esta manera Luqueño ha encontrado la beta la forma para producir esta reacción en los futbolistas hay falta de Vladimir Duarte que no pinta qué le pasa a esta lucha a Meli Arendt arranca Florencia Ñez va Florencia Ñez toca por derecha el balón para Noguera Saradia Romani yo lo venía criticando la toma de medidas disciplinarias pero no sólo eso ha dejado pasar varias infrecciones varias faltas muy evidentes Pablo Blas Pitoni Paol Medo aceleró marca Servini por el cuerpo Servini protegió la pelota Servini rechazó Arda Romani Saradia la toma de la amarilla para Pedro Saradia que estendió el brazo mejoró la capacidad de lucha con la pelota en el equipo a Ullo Azul adelante con la sesencia de Guareiro en este caso la falta contra Romani pero ahora sí los pelotazos largos le están dando algunos réditos Guareiro cubre muy bien el balón a veces le comete espanta en otras ganas él y puede tener continuidad el juego Luqueño que cada vez está más cerca del embarque hay tiro libre para Esportivo Luqueño colocó el Paco Esteche al centro arriba golpe de cabeza defensivo de Pablo Velázquez que bajó a defender corre alto Olmedo marca Paco gira Olmedo zafa pero adelanta mal recuperará Luqueño con Ángel Enciso Enciso ¿qué dice Gregorio Pérez a esta altura del partido? a esta altura no estoy dando indicaciones hace rato así le decía Blamir Marín que prueba narco junto a Pitón ataca Maciel se mete Maciel le va a pegar le pegó gol 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 de libertad Manuel Maciel enganchó por la zurda por la zurda sacudió un tiro espectacular fantástico y la pelota se incrusta espectacularmente sobre el ángulo superior derecho del arquero Mario Villasanti libertad elegida al pleito gran gol de Manuel Maciel libertad 2 es por tipo Luqueño 0 el peligro de hacer el peligro de hacer una marca a distancia para un jugador que es tan temible en cualquiera de las variantes de sus intervenciones en este caso elige la gambeta para afuera y posteriormente el remate con pierna zurda frente a la marca de paredes que trataba de custodiarlo a distancia y allí estuvo el error tremendo tiro de Maciel que se clava en un ángulo y echa por tierra todo el esfuerzo Manuel Maciel deja 2 a 0 el partido cuando va Enciso ahora va Patito aquí no continúa el ángel Enciso Paco cruza la pelota para Berlis Cardoso metió el centro vino al área va Vareiro el cabezazo de Vareiro salió por encima del travesaño llegó esportivo Luqueño inmediatamente y con menos tiempo con más distancia que acortar sale a buscar el gol de descuentos todo cerca aquí Vareiro con este cabezazo Manuel Maciel y el 2 a 0 para Libertad Manuel José Maciel Fernández el delantero de 25 años convierte su 31º gol con la camiseta Libertad el 4º en el año Visión Banco está con su stand en la Expo Visión Banco para los que quieren llegar lejos la admiro Duarte Patito Aquino Duarte se le fue a Nogueira llegó Internet y nega de personal es tan rápido que vos también vas a ser más rápido lateral para Libertad tranquilizador segundo gol de Maciel aquí Pablo Velázquez taco de Velázquez taco de Maciel pase de Velázquez marca de Servín rebotó el balón en Duarte para el otro duro Maciel abajo manotazo de Servín después pegó primero Maciel reaccionó Servín a ver qué determinación toma el árbitro Milgares desde Diego Maciel innecesario además demasiada fuerza para la disputa de una pelota se alejan los protagonistas de la jugada que son llamados de nuevo solo advertencia y a las frescas noches de Luque se supon las primeras gotas parece que se viene la actividad fuyamos en estado de Manuel Más a ver veamos de vuelta la jugada no porque hay un monotazo de Servín cómo hay que entenderlo como una agresión y la agresión es tarjeta roja no me gustan los tácticos que tienen su reglamento propio que cambian el reglamento arranca sobre el costado de izquierdo Cardoso Paco cuando los compañeros se lo dijeron me gustaría ver de vuelta esa jugada es más importante que fin la reacción del jugador del esportivo Luqueño porque el niño le toca la cara a Maciel la boca es la cara yo no sé va para atrás Maciel por el el jugón del carguero que le fue en cara de nuevo pero no fue un golpe no puso la mano en la cara puso la mano en la cara y lo bajó más a Maciel que de hecho ya se estaba cayendo aunque en esa jugada no se vio el origen es decir la entrada dura de Maciel que en este caso había chocado contra Servín va sacando desde el fondo Vladimir Marín toca Pablo Velásquez el balón para Florencia Ñez insiste Verde Cardoso mucho más participativo en el segundo tiempo le dio a Vareiro falta de patito la infracción contra Vareiro entrada de atrás tiro libre ya no tiene otro camino tiene que seguir planteando el juego como lo venía haciendo antes del 2 a 0 así es que la posibilidad para que Libertad siga teniendo posibilidades para contragolpear son muchas aunque decididamente no fue un contragolpe la jugada que antecedió al gol de Maciel hay tiro libre para Luqueño escucho Rodolfo Gamarra número 23 se va a preparar se va a ir Manuel Maciela ingresará Gamarra en libertad tiro libre para Luqueño le pega Derles Cardoso o tiran ciso va Cardoso Cardoso le pegó domina sin apremios Bernardo Medina tiene ese resultado pero sin la fuerza necesaria como para impedir que el alquero llegase a dominar tranquilamente el balón gran trabajo también de Medina a lo largo de todo la pelota para el Paco Oteche Gamarra va a ingresar en libertad Paco juega para Florencia Áñez Águi Florencia sigue Florencia Áñez punta rivales toca bien la pelota para Romana le dio a Gustavo Nuguera Nuguera adelantó se equivocó rechazó Arnaldo Vera Maciel con Paredes gana Carlos Humberto Paredes ahora Ángel Inciso por izquierda va Román y en el centro arriba de Cardoso para Néstor Vareiro no pudo ahora Patito Aquino va a buscar Vladimir Duarte Duarte entrega por derecha para Nuguera Nuguera para Luqueño Nuguera le dio al Paco Eche revuelta para Servín Servín por izquierda ahí recibe Verle Cardoso Acompaña Inciso se muestra Vareiro la pelota para Rizaldo Seche Coca-Cola disfrutó del fútbol y el tiempo 33 minutos va Paco desplazó por izquierda buena pelota para Verle Cardoso vino al centro de Cardoso arriba para Román no pudo conectar recibió Sarabia va sacando Pitoni el balón para Víctor Ayala el domingo 15 y 10 Nacional que reporte en vivo por Unicanal desde el defensor del Chaco 17 y 15 Olimpias por Colombia antes del Feliciano Cáceres también en vivo en el trabajo del teledeporte Paraguay para Unicanal Ángel Inciso tiene el control de la pelota y amarra pera el momento para ingresar pase largo para Raúl Román y la marca es de Adalberto Román viene Raúl Román para Sportivo Luqueño Román le dio el balón al Paco Esteche Esteche por bajo para Vareiro Vareiro para Román Román para el Paco Esteche espera Verles Cardoso la pelota entregada para Ángel Inciso Inciso Vareiro puteo Sarabia recuperó Cardoso la pelota para Esteche la marca de Pitoni se enoca Esteche ahora Carlos Humberto Paredes Paredes para Sportivo Luqueño lanza buscando a Vareiro marca del Doctor Román Vaca Néstor Vareiro Vareiro para Florencia Añez va a encarar sigue Florencia Añez marca Sarabia Florencia Añez para Paco no se animó a tirar y le quitó el patito y sale la contra Velázquez recibió tocó para Pitoni por izquierda Maciel va Aquino Aquino para Maciel se metió Maciel un domino Bellasante un poco le faltó para llegar a esa pelota había espacios por todos lados en la defensa Auri Azul después de ese intento de remate de media instancia de Paco que finalmente al no hacerlo perdió el balón y salió un nuevo contragolpe en libertad prepara otro cambio Gregorio Pérez el número 6 Omar Pozo va a ser la tercera variante en libertad tiene Víctor Ayala envía la palabra así al 20-10 y tendrás en tu celular las mejores noticias deportivas del día un servicio de teledeportes móvil tiene alto Olmedo Olmedo para Libertad que gana 2-0 Pablo Velázquez en la primera etapa Manuel Maciel un golazo en el segundo tiempo los goles para el Guma Carlos Humberto Paredes Mario Villasanti cuando ingresa Pozo se da el titón tocó Derles Cardoso Pase de Cardoso para Raúl Román Román para Florencia Áñez cambió por derecha va a buscar Gustavo Noguera desvió Marina Noguera está en el área como centra metió para Barreiro ¡Gol! 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 de Esportivo Luqueño Néstor Barreiro de cabeza apareció Lugueras por el área no había rechazado bien Vladimir Marín perfecto el centro la atropellada de Néstor Barreiro para descontar Libertad 2 Esportivo Luqueño 1 buen cabezazo de Barreiro cuando cruzaba la pelota hacia la derecha parecía que no había demasiado riesgo porque allí estaba Marín sin embargo el despeje de él caído Marín la pelota para Rodolfo Gamarra ya ingresaron Gamarra y Pouso al piso Pato Aquino se calienta al final del partido porque descontó Luqueño y quedan 10 minutos que uno supone el tiempo agregado ahí Amarilla para Enciso Amonestado Enciso pero antes hubo una falta también de Vladimiro Duarte contra Marín que no fue sancionada si para actualizar los cambios el número 23 ingresó se retiró Manuel Maciel y también ingresó el número 6 Don Marcoso se fue a Wilson Dicom le reticó la pelota pero después lo atropelló y lo llevó por delante a Vladimir Marín Ángel y el inciso pido el libro Vareiro del parluqueño Néstor Javián Vareiro 26 años 80 partidos en el fútbol paraguayo acaba de convertir su gol número 13 el quinto con esta camiseta y ahora todos están en el libro también lo de libertad porque de un 2 a 0 cómodo casi determinante se presenta esta situación quedan varios minutos minutos que van a ser llenos de tensión seguramente si Luqueño mantiene la forma que ha manifestado en los últimos minutos de presionar con mucha fuerza adelante ¿es Liovismo o lluvia intensa Freddy? no, eso no hayan visto para vivir la emoción de todo el deporte al instante ingresa a www.tledeporte.com.p y la página líder del deporte en Paraguay va Rodolfo Gamarra traba Enciso Enciso abrió por derecha para Florencia y controló bien Florencia y pisa la pelota Florencia y juega para Gustavo Noguera adelanta jugando para Enciso Sarabia sacó de cabeza Marín Copera no pudo Pouza alcanza Paco y va a abrir Paco giró nuevamente hacia la derecha allí recibe Florencia y sube Gustavo Noguera Noguera y el centro Noguera prepara el centro Marcadera continúa Gustavo Noguera rebota en Arnaldo Vera Noguera vicaramente gana el córner tiene una personalidad increíble para su edad y entró a revolucionar la manera de jugar de su equipo Raúl Román y el tiro de esquina Vareiro se mueve por el área Duarte también va al centro golpe de cabeza de Paredes dominó Bernardo Medina y ganó bien Paredes pero no le dio mucha fuerza a su impacto y eso se fue muy al medio además sin crear demasiados inconvenientes para Medina la opinión de Casinave una presentación de personal personal no se mueve tu vida 2 a 1 gana libertad muy interesante en lo futurístico el comienzo de este campeonato clausura Carlos Humberto Paredes sale Paredes mete una pelota larga para Vareiro va contra Pedro Sarabia Sarabia firme juega para Olmedo Olmedo para Víctor Ayala Ayala se abre hacia el costado derecho lanza Víctor Ayala Villa Santi apura para Luqueño cerca de los 40 viene con la pelota Villa Santi Coca-Cola es punto oficial de la selección paraguaya levanta Cervino busca Marín va Román Román marca Pouso cruza sobre el costado izquierdo banderín levantado posición de adelanto de Roberto para tiro libre para Luqueño perdón desprenderse de la pelota Román y después dio la impresión de que el unidad de Pouso le sometió una infracción la dejó pasar como ha sido característica del arbitraje de Mel Garejo en este partido campeón duqueño camiseta 23 a la cancha Jorge Ayala delantero se retira el 16 Gustavo Noguera Ayala salió campeón con Carapehueña la interliga pre-intermedia que inició Víctor Gémez natural de la ciudad de Quinto Ayala delantero por Noguera lateral golpe de cabeza de Alberto Román saca Pouso toca Quino Marín para Quino aquí no levanta para Vladimir Marín cruza Robert Servín pega en Marín como empuja al público que está muy ansioso ve que el equipo tiene alguna chance todavía de evitar la derrota en este partido Pablo Velázquez Vladimir Marín la contra de Libertas fue una pelota para Ayala corre Gamarra y no liquida corre Gamarra y no liquida Gamarra no pudo marcó Duarte y de Asante evita el córner algo que parecía que podía ser el tercer gol sí ya definitivo para Libertas recompone algo su imagen en Vladiviro Duarte con esta salvada ahí entra un Román marca Pedro Saradia hay falta de Saradia hay falta de Velázquez dice Melgarejo tiro libre para Esportivo Luqueño pero Sarau está pero sin sancionar colocando Coseche visión banco está contestando en Raúl visión banco para los que quieren llegar lejos le va a pegar el Paco Paco y el centro arriba paredes giro banderín levantado tiro libre para Libertad de tanta gente en el área que saber si es correcta esta indicación no es sencillo vino el centro pasado y está en posición perdida de Pablo Sumberto llegó internet un mega de personal es tan rápido que vos también vas a ser más rápido Bernardo Medina va a quitar 42 con 30 Coca-Cola sponsor oficial de la selección paraguayo de fútbol saca Bernardo Medina no pudo el Paco esteche va Pablo Velásquez rechaza Carlos Humberto Paredes quiere Vladimir Marín Lorencia Áñez para bajar esa pelota pelea en Ciso a cualquier parte rechaza Fouso lateral parluqueño lo cual pinta cuál es la situación del momento defender el resultado ante el empuje a Orión Juega allá la Barro rechaza Pedro Saradia ahora Servín Robert Servín levantando la pelota sigue Servín metió el pase en profundidad para Cardoso Cardoso intentó quitar para Vareiro bien al Dolmedo Dolmedo no pudo mantener la pelota en el cuello mirá para esportivo Luque Cardoso Néstor Vareiro Vareiro sobre el costado izquierdo Vareiro tocando la pelota Jorge Ayala participó rechazó aquí no le dio Servín Velázquez toca para Gamarra en cara Gamarra se metió le pegó Gamarra Villasanti hace rebotar y controla intentando levantar un poco más la pelota a Gamarra no le dio la fuerza necesaria y eso le permite intervenir a Villasanti Román va por derecha Román y el centro le sobra Vareiro marcó Ayala de pecho le bajó con mucha calidad a su arquero Bernardo Medina cerca de los 44 están pendientes después de recuperación de la pelota levanta a Bernardo Medina hasta los 49 entonces cabeceo paredes sin precisiona deja picar Vladimir Marín saque lateral para tener en tu celular los goles de Libertad envían la palabra Libertad al 20-10 mucha seriedad del banco de Esportivo Lugueño cuando falta poquito para el final Ogera intentó jugar para Gamarra Marco Robert Servín ahí va Servín alta de Gamarra tiro libre para Esportivo Lugueño en el final de situaciones todas van a tanto metiéndose en el área para ver si es que de la pelota quieta surge la solución paredes cruzó bien por izquierda hay posición de adelanto de Sorca ya la disemincia de Saldívar se enoja la hinchada de Esportivo Lugueño todavía en abierto por la izquierda y hacia aquí va bien dirigido el centro pero indicación del asistente estaba en 4 minutos de tiempo agregado 2 a 1 gana Libertad levanta Pedro Sarabia Velázquez autor del primer gol de Filla marca Servín quiere Gamarra el segundo para Libertad lo marcó Manuel Maciel el descuento para Luqueño Néstor Barreiro saque lateral mañana juegan Tacuar y Rubio y Uy Trinidense 3 pesos de 3 pesos de 2 Trici Aral local en cancha de Fernando de la Mora Erlis Cardoso Robert Servín 45 con 30 a Costeche Robert Servín grita Gregorio Pérez levanta Pérez levanta Paredes arriba Barreiro va Barreiro salta Román Cabeza Anciso anticipa Pouso pelotazo de Pouso ahora Gamarra le ganó la posición a Servín va Gamarra Gamarra para Velázquez Mario Villasanti sale primero que solucionó más de un problema en este momento en el que los defensores ya no son tales en el equipo Auro Azul porque piensan en atacar pelota alta para que la pelé Román Marco hoy ganó el patito Aquino Aquino para libertad manotazo diferencial que la retrocastilla estilo lindo que corresponde a el Guma 46 minutos como del brazo que decía Aquino cuando este ya había zafado de su marca la opinión de Cacena es una presentación de personal personal de tu vida saque lateral en instante Gabriel elige la figura del partido Paco de Gamarra marca de Servín rebota en Gamarra gana Gamarra se metió al área espera Velázquez Gamarra tira servó Villasanti quiso hacer jugó el revólfo Gamarra Villasanti sacó con un pie Florenciani es para Luqueño Florenciani giró para Paco que no llega recuperó Pablo Velázquez la pelota para Vladimir Marín Marín para Sergio Aquino Aquino para Libertad 47 minutos la pelota abierta para Ayala pide Velázquez Ayala 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 y a Santri sacó Servín está más cerca Libertad el tercero que el Luqueño del empate pero ahí va Vareiro y hay un panorama porque Florenciani recibió abierto se mete Florenciani cambia por izquierda la pelota para Ayala control de Jorge Ayala está en el área Román vino al centro sacó a Alberto Román recuperó Ayala le dio a Florenciani ataca Luqueño centro de Florenciani salió Bernardo Medina trapo el arquero eran varios ataques de Libertad ahora apareció uno del esportivo Luqueño que fue perdiendo fuerzas en los momentos en que más necesitaba justamente de empujar en procura de las últimas chances cabeceo para Ede la pelota para Florenciani el toque para el Paco Esteche Esteche retrocede le dio a Vladimir Duarte levantará la pelota larga pelota larga para Vareiro antes Victor Ayala ahora pulso giro levantó la pelota para Gamarra tiene espacios en libertad para esta contra allí tiene Gamarra Gamarra cruzó para Vladimir Marín recibió Marín y de Velázquez sigue Marín Marín para Gamarra media luna recibió Gamarra pisó la pelota marchó Roberto ahora sale Paco por derecha Florenciani va Florenciani viene la marca de Vera Florenciani falta de Vera tiro libre para Luqueño la última para la unión para meter esta falta justamente le presenta a Luqueño lo que quería poner toda la gente posible en la zona 48 con 45 Paco va a meter la pelota contra el área Paco habló para Florenciani es como Suntra va Florenciani le pegó Medina rebote lo sacó Medina tiró allá la rebota en Saradia se salvó Libertad esto se termina lo terminó Melgarejo y ganó Libertad 2 a 1 con Pablo Velázquez como figura en este triunfo liberteño muy sacrificado sobre el final con una última posibilidad bien concreta del esportivo luqueño para la segunda